GM Modular, empresa eléctrica europea, tecnológicamente avanzada, patrocina este espacio. Hablamos con Susana y Mercedes, que son dos grandes artistas. Es alucinante, de verdad, cuando venimos aquí al palacio, con todo lo que se ha montado aquí y realmente nos sorprende cada año. Este año nos ha sorprendido muchísimo la decoración, el tapizado, todo. Y ellas son las que, las genios que lo han conseguido, que todo el mundo se fije y nos llama la atención. Y sorprende un año tras otro porque decimos, ¿este año se van a superar? Pues sí, se supera, porque ellas tienen la culpa de todo esto. Bueno, pues encantada de saludaros. Igualmente, igualmente, es muy bien. Voy a contar un poquito cómo ha sido todo esto. ¿Quién va a empezar? Porque Mercedes es decoradora de interiorismo, ¿no? Y tú eres más ya la que ha hecho ya el trabajo duro. La que ejecuta y fabrica. El trabajo duro, el trabajo duro, ¿eh? Lo ponemos complicado y ella tiene que luego que construirlo. Primero, para empezar, ¿cómo esta combinación de trabajar en conjunto, para luego ver este resultado? Pues mira, la verdad que ha sido, gracias a Susana, ha sido un trabajo muy bueno, ¿no? O sea, teníamos una idea complicada de inicio. Al final, este espacio es un espacio central, el espacio del restaurante, todo el mundo viene, es un espacio de paso. Y bueno, teníamos la ubicación en el centro, en el corazón de lo que es el pabellón, ¿no? Entonces, el diseño, ya intentamos pensar un poco en cómo se iba a utilizar y demás, pero necesitábamos que alguien ejecutara un poco la locura, ¿no? Que al final no dejan de ser vigas enormes, que van apoyadas un poco en los laterales. Y bueno, pues todo lo que es la ejecución de la barra, del botellero, de todo esto, obra de Susana, que nos lo ha puesto súper fácil, la verdad. Bueno, también yo se me pregunto cuando veo algo tan bonito, ¿no? Digo, ¿en qué se habrán inspirado, ¿no? Las personas revoluciones, ¿en qué se han inspirado para montar esto, no? ¿Qué respuesta? Pues mira, en este caso nosotros buscábamos, lo primero de todo, generar como un espacio acogedor, ¿no? Y intentar cerrarnos un poco de lo que es la estructura del pabellón y generar una pequeña cueva, ¿no? Entonces, la idea, sobre todo, era volver un poco a lo tradicional, al restaurante de mantel blanco, donde la importancia es la comida, la gente, el punto de reunión y encuentro. Y ese ha sido un poco el punto de partida. Bueno, y vamos a hablar también con el artífice de todo, porque ha sido el tapizado, todo, ¿no? O sea, es que desde lo más mínimo detalle que nos podemos fijar, es también obra artesanal. Sí, es todo muy artesanal. Yo reconozco que cuando a mí, Mercedes de Febrero Estudio, con Jesús, Jesús Ocio, me presentan el proyecto, yo me enamoro. A mí me encanta el proyecto. Claro, nosotros somos una fábrica familiar. Yo presento el proyecto a mi gente y lo primero es llevarse las manos a la cabeza. Pero, ¿cómo vamos a hacer esto? Porque esto es diáfano, aquí no hay nada. Hay que montar una carpa, hay que buscar cómo hacer los anclajes. Lleva un estudio bastante intenso detrás. Es un sitio público, no la podemos jugar. Es complicado, era complicado hacer el proyecto, muy complicado. Pero, bueno, me gustan los retos, lo que tú dices, el sorprender de un año para otro. A mí el proyecto me gustaba, ella tiene su inspiración y a mí, verdaderamente, cuando yo vi el proyecto, me recordaba la típica caseta de feria, estamos en Andalucía. Entonces, me gustaba. Y luego, el toque chip que ha dado en toda la estructuración. Esto ya, las lamparitas, estos detalles. Claro, entonces, la verdad que muy contenta con el restaurante. Yo sí que había hecho en las otras dos ediciones el restaurante también de Marbella Design. Y yo este año, verdaderamente, sí me siento identificada en este restaurante. No voy a decir que no me ha complicado, no me ha complicado mucho. Me ha complicado un poco la vida. Pero, yo encantada, encantada con el proyecto, muy bonito. Sí, es verdad que tampoco enseguida nos pusimos de acuerdo, enseguida todo encajó. Ha fluido todo. Ha fluido todo, la verdad, bastante bien. Y el resultado, pues, hombre, luego cuando te dicen que es el grupo de los mellizos el que lo va a explotar, sabes cómo trabajan, ya tiene un nombre. Ya tiene un nombre, también ellos, o sea, que todo va... Entonces, también hemos buscado, porque no es solamente decoración y que quede bonito, tenemos que buscar funcionalidad en este tipo de proyectos. Entonces, hemos estado al habla con Melanie, a ver lo que necesitaban, cuántas cámaras, cuántas cámaras, para que todo esto, aparte de que tenga la estética que tenga, sea funcional para ellos. Exacto, porque es el único espacio, además, que de toda la feria, digamos, que tiene uso. Porque un baño... ¿Puedo venir aquí? Sí, claro. O sea, al final esto tiene que funcionar y tiene una serie de complicaciones por ese hecho, ¿no? Y, bueno, la verdad que el feedback de los mellizos ha sido muy bueno. Están pudiendo trabajar cómodos, que era un poco la intención. Pueden servir bien las mesas, pueden atender en barra, que era un poco el doble sentido, ¿no?, que tenía que tener el espacio. Y, bueno, estamos bastante contentos, la verdad. Bueno, pues, de verdad, la enhorabuena, ¿no? Y, bueno, las personas que os quieran seguir, ¿no? No sé qué es lo próximo que vais a montar, qué proyectos tenéis futuros. Me gustaría conocerlos, si puede ser, y si no, visitaremos vuestros. Pues, hombre, proyectos siempre hay. Mira, esta mañana, precisamente, Jesús, que al pobrecito le tenemos castigado allí trabajando, están con una clínica espectacular y, bueno, pues, proyectos bastantes. Y yo, pues, con mis clientes, todo lo que me quieran pedir. Sí, es verdad que me gustan mucho los retos. Pues, nada, nosotros, por esta parte, es que hacemos todo tipo de reformas, de residencial, oficina, hostelería. Entonces, bueno, estamos siempre embarcados en muchos proyectos y, bueno, pues, lo que nos va sorprendiendo un poco, ¿no?, lo que nos va llegando. Felicidades, sí, que bueno, que nos veamos mucho. El sitio es tan bonito, tan acogedores como lo que habéis conseguido en esta ocasión. Yo sí que pedí a la gente, que, bueno, dentro de que vengan a ver la feria, que este año es espectacular, y lo digo porque llevo tres ediciones ya. Este año el nivel y todos los espacios tienen un trabajo enorme y luego que aquí tienen su sitio para estar tranquilos, relajados y tomarse algo. Muy bien dicho. Hay que recordar que venga la gente a visitarlo, que no es que lo contemos, sino que vengáis a verlo. Gracias. Y a vosotros. Hasta luego. Gracias.